Hola como estas? buenas te lo voy a hacer te lo voy a hacer te lo voy a hacer tengo que insinuar te lo voy a hacer si si te puedo Hola ¿Qué tal? ¿Lacando agua? Sí, ¿Lacando agua? ¿A tiempo unimos todos para sacar el agua? ¿La tía va a sacar el agua? Esto va Ah, que trae el calor Ayer lo vi en Guelanjo ¿Venía la bicicleta de los achotes? De allá ¿De los achotes? ¿Está lavando ropa? Ahí está probando la ropa ¿Ya abrí los achotes ayer? ¿Ya venía? Venían los dos Estaba cansado ¿Usted era de allá el que traía? Yo manejí tres cansados Buenos días ¿Eso cansa? Solo uno cansa Ayer pinché los dos tubos ¿Pinchaste la llanta? ¿La llanta? Los tubos estaban dentro pinzados ¿A dónde? Ayer me buscaba algo de un clavo ¿Pero cómo te? Ahí viene la clava ¿El mismo clavo las pinchó las dos donas? No, aquí hacen clavos Pasan las llantas y los pinchamos ¿Por eso el mismo clavo las pinchó las dos llantas? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Está lavando? Una doña Sonia y a usted no le enseñó a lavando Hola, pero aquí está perro No, a mí no me enseñó Oye, está perro Como que no le enseñé Hoy no le voy a enseñar porque la gente Muchos se ríen de mí Señale porque yo miro a ese Sonia no le hace como vos No, no le hace Ahí viene el camión ¿Y para acá viene? Ya vino el agua, el chorro Olivia andando el chorro ¿Pero será que viene para acá? ¿Por qué no? No, solo ahí no más llega Aquí no viene Este chorrito ya está viniendo No lo harán mucho ¿No hay ayotes ahí? No, todavía no Floriano está bien Floriano está bien ¿Ricos ayotes tiernos? Sí Así fritos con pimienta ¿No se puede? Con pimienta Ay Dios Comer con frijoles La verdura es la mejor comida Es lo mejor que hay Ay Uy, chica hoy si está caliente Es que va a llover usted Ah, sí, ahorita Vamos a sacarle para los suscriptores nuevos Porque hay suscriptores nuevos Que están llegando al canal No han visto ni un video de este caso Miren, vamos a sacarle a vuelta Más hasta abajo Lo siento yo ahí ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Liz! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo no tengo ayudante ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde? ¿No puede más? No, no puedo ¡Hala, gran diablo! ¿Vieron? ¿Está bien? Bien, puedo Pero eso es los hombros que tienen que hacer ¿Bien? ¿Bien? Aquí vemos Aquí vemos ¿Ah? De fuerza Sí, ajá Lo que pasa es que Estos hombres ponen a hacer fuerza a las mujeres ¡Hombres malos! ¡Malos! 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 Yo puedo echar mañeques Ya no quiero echar mañeques Más Más Oiganlo bien, ¿Más? ¿De dónde habrá? Ahí la señora se pone ahí a decir ¡Uy! ¡Ese moreno! Dicen Se la calanzó, ¿sí? ¿Cómo lo puso de tierra? ¡Hala! Es que por eso digo que Esto le quedó mejor al otro lado, Pepe ¿Vale? ¿Listo? Porque quedaba en medio aquí, ¿Ve? Dice pues Si se puede trabajar muy bien el pozo Con la garrucha El problema es que Como está la bomba instalada ahí Yo lo que quería es Para mí Desinstalar la bomba del pozo Para poner bien Inmediación que se venga Así puede venir la lata Como se ve Y no tope nada Y ahí un poco de espacio ¿Sí va? Ajá Si la bomba se puede instalada La puede cortar aquí A la hora que se puede arreglar ¿Si viene a dejar el agua? Ajá Solo para sacar la bomba Porque Como se arregla Si arregla Pasa estar ahí ¿Ve que abajo tiene instalada la bomba? Ahí está Ahí está Esta cosa Aquí en el tubo Ahí está la bomba Ahí abajo En el tubo Está enroscada Y con el La luz En el mismo tubo Va enroscada El siguiente de la máquina Succiona el agua Poner la estracidad de luz Hasta la ¿Está preparado? Sí Ok Hasta la champita que sigue No está bien bonita No No está bien No está bien La galleta Está bien Sí Tiene dos veinte de agua Y ahí para allá Por todo Son siete Parece que tiene siete Siete metros Por todo Y medio Ya tierra tiene Solo de ahí ¿Sabes que si me ha dicho La gente que ha visto los videos Porque estos videos los ha visto mucha gente Que debería de ponerle algo acá Para que Por el peligro por los niños Ves está la tapadera Pero no se la ponen Pero el problema Es como cada rato ¿Tú utilizan agua? Sí Pero deberías de ponerle algo Como más Una lámina O madera Se tabla Tal vez sea algo redondo Y ponerla encima Y le ponen algo encima Para que no No las tarimbas Por lo menos Porque es peligroso Los niños son bien curiosos Sí O sea que los niños Estos no se arriman Si se arrimen Pero uno nunca sabe Es que un ratito Un tropezón de ellos Ahí ven Se vienen A jugar ahí Y empujan uno a otro Los niños son así Así como pasan los accidentes Los accidentes no pasan Porque a veces la gente Quiere que pase Sino que de repente pasó Y pasó Ajá Un instante Ajá Y después un ejemplo Jugando pueden andar los niños Y empujan uno a uno Ajá Exactamente Es mejor poner una pared Digo yo ajá Sería mejor Sí ¿Hasta de madera puede hacer algo? Sí porque así Ellos cuando necesitan agua Lo mueven y lo sacan Si Para entonces está el planchón Algo que no pesa el mundo No hombre Eso se puede Si se puede cuando ya esté El tomado para siempre El hombre verde Aquel ¿Qué es el hombre? No Solo ese Solo ese Aquel que te parece a mí Con los ñeques Cabalas Ay por favor Estos sí son ñeques Estos sí son ñeques Estos son ñeques Estos son ñeques Entonces que ¿En cuál casita? Allá A aquella presté Esa quedarte ahí con los Ah sí Para mientras Con los sáras la crecí también Si esa la prestaron La prestaron Para beber Para beber Ah bueno Ah Es como rápido Sí ¿Rápido? Sí, esa casa es rápido Es rápido Son unos 12 15 días ya son La más estará es la de bloc La de bloc La de bloc Aquí esta la vamos a hacer como cuatro hiladas de bloc Dos de tierra y dos afuera Vamos a hacerle como cuatro Uno por acá abajo lleva la condición Ah sí lleva Lleva la condición Y así Después la condición va el bloc Pero la vamos a hacer un poco alto de bloc Y encima la vamos a poner madera Para atrás va el corredor para acá por el frente ¿O vos la querés así como el corredor para allá por el frente? Sí que hay la puerta para abajo ¿Cómo? Que la quede en la puerta para abajo ¿Para el camino? ¿Para acá? Ajá No para el camino sino para acá No para acá No que quede siempre mirándola para acá Ah sí? Viendo para acá El corredor acá enfrente Sí Queda bonita Sí Sí porque si no Si la ponen para el camino Todo el mundo va a estar bien Ajá No es necesario que miren cuando ven a la mujer ¿Para qué? ¿Para qué? Estos solitos Estos solitos Estos solitos Estos solitos Estos solitos Estos emocionó Estos emocionó Estos son Estos solitos Un minuto Estos besos Estos son Estos solitos Estos solitos Estos son Estos son es el ultimo adiós, me quedo con el canal si me digas pasada que no le pase nada o que a un tigre metichita le va a hacer algo para que dame me imaginas casualidad que hace yo por eso no cae aunque por eso me quita el trabajo no me importa yo me muero para dar yo me muero para dar en el río pero aquí no puedes nadar tiene 2 metros 20 ya 2 metros 2 metros mas grandes que yo como viste alto como aquí se pasa un poquísimo ay dios de allá a puerto rico cuando fui me tiré de altísimo pero fue así en río 30 pies de nebondo pero había gente que tiraba como el cojo de aquel palomera igual de 30 metros de alto pero este en el río de cabeza hay donde hacer el piso me agarro el tubo aquel yo en el pestejo me tiré de una cosa bien profunda pero me tiré de alto de una piedra como me costó salir le cuesta salir ahora el agua es lo más rico a mi me encanta el río es lo más rico está triste jajaja el calor el calor que ella es la empuñada estés hermano tuya hermano la esposa de tu hermano ella acaba de venir por ahí también la esposa de ella que humedad hay pero ella mucho platico mucho platico mucho platico por favor Es que la calore. No nos aburre a alguien que coma platito. ¿Ya la vamos a enojar, mamá? No. ¿Para qué va a enojar, mamá? Se enoja porque le digo que ya no platito. Ahora yo traí el babuena. ¿Y el babuena? Una de esas de Toloni que leí. Es diferente la otra. Es ahorita la caja de un brazo. Ahora, ¿qué es el babuena ahí? ¿Cuál? Esa está buena. Es que es Sierra Negra aquí abajo. Esa es paquita, tierra es buena. Yo voy a venir a que me regale de verdad. Esa es la buena. Esa es la buena. ¿Y la papaya cómo está creciendo? Está olorizando como está allá. ¿Usted es de carga pequeña? Sí, es de la chiquita. ¿Ah, sí carga? Ah, es de la papaya pequeña. Así es que me trajeron la semilla, pero la regué. Tengo regado allá siempre. Ustedes me trajeron de allá. ¿Sí, no? Sí, no? 63 palitos. ¿Y a vender papaya y huerta? Ah, la papaya y huerta. ¿Se venden? Esa es la mejor que hay, la chiquita. La pequeña es la más rica. Porque la muy grande no tiene mucho sabor. Ajá, sí. Es la más pequeña. Calidad la huerta. ¿Y a dónde pensás hacer las hortalizas si la gente te ayuda? A hacerlas aquí, picar la tierra para allá. Ahí en medio. Hacer un espacio de bajar ahí y picar bien. ¿Y tienes que buscar tierra buena? No, aquí tierra. Esa misma tierra. ¿De esa misma tierra? Sí, usted lo mira porque como le bajó, ni mi anadite pasada bajó y dejó una media capa. Ah, hay capa como de lodo encima. Ajá, acá abajo. ¿Y entonces debajo hay buena tierra? No, no, esta es la mejor tierra. ¿Pero esa para hacer por lo menos rama hay que cernirla? Sí, no, hay que picarla bien picadita. Después mojarla y luego picarla y dejarla. ¿Sí, no? Se ve que la tierra es negra. Yo creía que había que cernirla por allá. No. Porque en rama no se veía que la sirven. Ajá, eso se arregló. Sí, lo mismo. Ahí en tabaco me mandaron a hacer una repuera de aquí. ¿Repollo? Ah, acá, rimbielas. Así abajo. Así que bien y todo el carribe. Son muy sembrados. No, fue pollo en aquí. Salieron como 250 de suelos. ¿Bastantes? Ajá. Era medio condón como yo antes traje por ahí. Pero fue antes y que así que fue así como el carrizalón. No le vendieron más. Ya compraron otras. Ajá. Pues ojalá que se logre hacer, ¿verdad? Sí, hombre. Y para que no lo molesten los pobres, ¿qué le ponían? ¿Madera? ¿Se le ponían o sepan de alrededor para acá? Yo ya los puedo hacer preferir no encerrar. ¿Vas a encerrar? Ya, pero los animalitos no molestan. No molestan. No molestan. No. 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 Las hortalizas, incluso yo sembré rábano y una lechuga romana que le llaman en Estados Unidos. Pero sí, la lechuga, ¿no? Ah, esa crece. Esa crece para arriba. ¿Crees? Lechuga romana. Ajá. Bien rica. Recib cortada y haciendo ensalada. Esa la quebran por ahí. Ajá. Y sembré tomate y sembré chile dulce y jalapeño. Se me daban así los jalapeños. Y después chile aquí. Pero porque la tierra es bien abonada. Ajá. Esta tierra se pica y ojalá se puede sacar tierra en podria y se le mezcla. Eso sí te iba a decir yo. Ajá. Vaca y vaca. Ajá. Sí, sí, la mezcla yo por aquí por la mañana. Ojalá que primero Dios. Ajá. Bueno, este, les vamos a dejar acá con este video porque les vamos a entregar una ayuda que les trajimos y ahí les vamos a dar una noticia muy buena que les va a dar alegría a ustedes, pero más a ellos. Así que nos vemos el próximo video.